Hola audiencia, bienvenidos a Flazostime Parte 9 Vamos a acabar con este puxel, el demonio, está bien Esto nos ayudará un poco Listo, lo he acabado A ver si hay gran cosa ¿Solo para proteger el portal? No me lo puedo creer Oh, este portal tiene un significado español Podría ser que este esté bloqueando el camino y no lo sumarle Soy bueno en eso, ¿no chicos? Deben admitirlo Deben admitirlo, carajo Oh, fuck yeah No vi los láser que pasaron al lado mío, carajo Y de mierda no me mataron ¿Qué pasa, Boyle? ¿Qué pasa? Por lo que quiere mostrarme algo mañana Iremos a la zona restringida de la isla Oh, bien, todo eso es un complot de hechos Yo era el único que no sabía esto, no puede ser Es una suerte que esté en esa lista Edward Boyle, revista La he logrado Hay otro listo Este debe ser el tercero Si no recuerdo mal No, no recuerdo mal Podría dejarme el cerebro en eso Espadas de luz esmeralda Genial Aumenta la salud brutal Ay, ¿tenía puestas las katanas? No puede ser Vamos a ver qué tal se va Sí, quémonos con ellas Suenan lindo Espadas de luz esmeralda Listo, es el tercero ¿Y ahora qué? Oh, por allá sonó algo Vamos a ver Oh, miren eso Oh, WTF Más guardias celestes Oh, y llevan esclavos Voy a dar por ustedes Voy a dar por ustedes, chicos No se preocupen Los salvaré Lo haré ¿Qué carajos? Havas voladoras Ah, no quiero hacer por ello No quiero hacer por ello No quiero hacer por ello Ni modo, se lo hagan llevado Se los han llevado Se los han llevado ¿Y qué tenemos aquí? Predadores de la guardia celeste Ligeros, guerreras, corazones, voladores con el principal elemento técnico La guardia celeste es una zona donde los interceptores no pueden llegar por su tamaño Es que la habilidad de predator es vulnerable la mayoría de tipos de daño Por eso es mortalmente Pero es mortalmente Oh, genial Ya a ver No, mi mamá No, mi mamá No, mi mamá No, mi mamá Vengan aquí a ver No, si No, si No, si No no ¿Y cómo se supone que entre? Ah, ya veo. Ah, genial. Hola Yumi, hola Yumi. ¿Qué hay a Yumi? Vamos. Gracias a Yumi. Genial, el altar. Veamos a ver qué me llevo esta vez. Golpe fuerte masivo. No. 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 Listo Genial, el golpe de natura es muy genial Ese y el del hielo son mis poderes favoritos en general Siempre me ha gustado todo lo que tengo que ver con el juego Y no, no es que sea un pirómano o algo así Ok, vámonos Aquí está el portal No Otra vez no Ups, carajo Muertita sea El portal está protegido por algún tipo de maldición Parece que el caos no quiere que nadie lo use Date prisa Yumi La guardia celeste puede aparecer en cualquier momento Fuerza, carga de energía sobre tu hechizo de orden de la magia Activa el portal La maldición de la estatua Intenta suprimirla Prueba con la esfera del orden Puede ser útil Pero, ¿cómo? Intenta empujarla hacia el portal Un par de esas cargas deberían ser suficientes para activar el portal Guau, que yo sé Usa la esfera del orden para hacer que la carga de energía llegue al portal Ok Vamos Vamos La magia del orden funciona La fuerza del caos protege el portal de la guardia celeste? El portal de sus enemigos? ¿Cómo puede ser? Puede que el maestro del gremio se refiriese a esto Alguien o algo está intentando retener a estas personas aquí Michelle Ya lo sabía Michelle Que demonios No, ¡ nerves! Amén Estoy basada ¡Crees a los ojos! ¿Dóosionos sonidos por ver? ¿Crees todo? ¡Están vacaciones rojas! ven acá, carajo, ven acá genial ven aquí, oh, carajo, como ustedes no, vamos qué vale qué vale No, demonios, no van a acabar estos retos No van a acabar estos retos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No lo diré, no lo diré, no lo diré A ver si No me lo diré No, 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 no Colote Vamos, vamos, vamos Oh no, 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 no Veamos qué podemos hacer Esto me está sacando ya aquí, sí Listo, con esto tendré suficiente tiempo Suficiente tiempo para acabar con algunos Vamos Oh Es una puta chantajista Una construcción perfecta de origen desconocido Pero lo más sorprendente Es que está protegido por algún tipo de energía Como la sustancia de la que hablé antes Sí, es raro Oh, te encontré, hijo de perra No, 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 no No, no, no No, no Al fin Bueno, gente Dejaremos la lucha con el guardia celeste para la próxima Vamos, 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 vamos